Sesión de calentamiento para marcha nórdica Para empezar, coloca el cuerpo recto, mirando hacia adelante y con las rodillas ligeramente flexionadas. Debes repetir cada movimiento como mínimo tres veces por cada lado. Cuello Para movilizar las articulaciones cervicales, baja la barbilla hasta el pecho y estira el cuello hasta que toque la cabeza con la espalda. Gira la cabeza de izquierda a derecha y aguanta en esta posición durante cinco segundos. Finalmente, haz movimientos de media rotación con la cabeza. HOMBROS Coloca la espalda recta y los brazos relajados. Levanta los hombros y haz un movimiento de rotación de delante hacia atrás dibujando círculos. Vuelve a la posición inicial y realiza un balanceo de los brazos imitando el movimiento de la marcha. Para acabar, levanta los hombros hasta tocar las orejas y aguanta esta posición durante tres segundos. Codos Coge los bastones horizontalmente con las palmas de las manos hacia abajo. Flexiona los codos haciendo un movimiento desde las piernas hasta los hombros. Invierte la posición de las manos y repite el ejercicio. Muñecas Gira los puños de derecha a izquierda. Ahora a la inversa. Repite el ejercicio con la otra mano. Cintura A continuación, puedes usar los bastones como apoyo para mantener el equilibrio. Abre las piernas a la anchura de los hombros y haz una rotación completa de las caderas en ambas direcciones. Apoya tu peso en una pierna y dibuja círculos con la pierna que queda libre. Ahora a la inversa. Repite el ejercicio con la otra pierna. Por último, mantén el peso sobre un lado y haz un balanceo de la pierna contraria imitando el movimiento de la marcha. Repítelo con el pie contrario. Repite el ejercicio. Rodillas y tobillos. Flexiona las rodillas y rota de un lado al otro dibujando círculos. Ahora cambia la dirección. Gira cada uno de los tobillos sobre sí mismo. Hazlo en las dos direcciones. Ahora con el otro pie. DEDOS DE LOS PIES Levanta el talón de uno de los pies manteniendo la punta en el suelo, mientras el pie contrario se mantiene fijo en el suelo. Para acabar, recupera la posición inicial y alternativamente ponte de puntillas. Calentar antes de empezar el ejercicio te ayuda a preparar el cuerpo y la mente, además de prevenir lesiones de articulaciones y músculos. Llegados a este punto ya te puedes disponer a hacer la sesión de marcha nórdica.